¿Tran ganas de chambear o qué? Ahí traen ir a todo el Willy Sol ¿Aquí anda el Willy? ¿Qué rollo? Aquí anda el viejón, mira Vamos a ir a chambear, machín Che mío, también ¿Qué Willy? Estaba llorando porque te agarriste Pero te eres bien bromiento, loco Mira, ahí está la bolsa, mira, se le rompió ¿Anda al 100 o no? ¿Seguro? Bueno, pues vámonos pues Agarra tu coca, ¿o de quién es esa coca? No sé, vamos a pecho Vámonos pues, a vender, ya vendimos una aquí, Corico Aquí venimos al mercado A seguir vendiendo, ¿qué? Ya te rompió la bolsa, loco Agua, agua con el camión Agua, agua Ofrezcan, valente, ofrezcan aquí A 20, está mixteada de todo, viejón A ver, regálele esa, compa, mamá, pecho Al viejón aquí Vamos a regalar una bolsa de verduras Viejón, se la vamos a regalar Se la vamos a regalar, oiga Agárrala para usted, se la vamos a regalar Ándele, ahí le va Para usted No los quiero ver jodidos, simplemente ya no los quiero Y ver, gané más cuando perdimos esa chira de amistad ¿Qué rollo, plebada? Aquí estamos en un nuevo video Esta vez se va a tratar que vamos a ir a vender verdura Así como tal, yo lo escucho Vamos a ir a vender verdura Aquí vamos a comprar la verdura Para que los plebes enseñen a ganar el peso ¿Verdad, plebones? Pues, claro Arre pues, vámonos Vamos aquí allá Yo ya, Juanito Trabajaba en una troca vendiendo verduras Pues aquí vamos a ir a vender ahorita nosotros, plebada Y le vamos aquí a grabar todo Cómo embolsamos la verdura Y todo Vamos a comprar aquí la verdura Y pues no se despede, plebada Espera en la siguiente toma Vámonos, vámonos ¿Qué, Willy? ¿Quieres vender? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Machín? Arre pues, vámonos Juga Y, giren, plebada Aquí vamos llegando a la frutería ya A la frutería Vargas Aquí vamos a comprar la verdura y todo Para que se jalen a comprar Aquí les recomiendo, la neta Muy buena verdura Sí Ahí está, para que vean Espérense Espérense Ahí va a ver más pecho Voy a estacionar el carro, súbete Aquí, buena verdura Calidad, la neta Vámonos, pues Ahorita, esperen la siguiente toma Donde ahí vamos a estar Escogiendo la verdura y la fruta Se lo ganó, se lo ganó ¿Qué será lo que más se vende, plebés? A ver ¿Qué me recomiendan? ¿Plátano o papa o qué será bueno? Cebolla, cebolla A ver, vamos por la cebolla A ver, vamos para acá por la cebolla A ver ¿De la blanca o de la morada? De la blanca De la blanca De la blanca A ver, agarren De la bolsa Aquí está la bolsa Vamos, pues Por la bolsa A ver Agarren la bolsa, tú De la grande ¿De la grande? A ver A ver Trae, me voy a echarle cebolla De la más buena A ver Una Cuatro Espérate No te voy a salir No te voy a echarle cebolla Está echando pepino también Plátano 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 también T's Yo no te voy a echarle a mopecho echele el mojo pecho echele el mojo pecho echele el mojo pecho echele toma no me pelee mira este la verdad son las mandarinas a ver a ver la neta ahorita vamos a ir a rifarnos con los plees van a vender aquí agarramos algo de tomar cabrón si nos cansamos si nos cansamos va compa güey dale una carita a la raza es fan hay un fan aquí andamos al cielo frutería larga una frutería larga una frutería larga es todo es todo agarra otra wey que plebe traen ganas de chambear o que ahí trae mira todo el willy son aquí anda el willy que rollo aquí anda el viejón mira vamos a ir a chambear machi che mío también a ver vamos a echarlo aquí en la cajuela aquí está el botón a ver ahí está inga tu madre trae un desmare no hay pedo ahí lo vamos a echar jálate willy no la puedes o que? a ver cierro gracias plebe aquí andamos ya ya tenemos la bolsa en 20 pesos eh hey es de 3 pisos wey vamos a vender la primera bolsa ahí donde nos dijeron aquí dejan la verdura ahorita venimos vamos a vender la primera bolsa siren aquí nos dijeron ahorita ahí viene el coricón y a la cucayita para que? por para vender a ver aquí llevo el corico venimos venimos tocale tocale el corico espérate chambear vente para acá chambear vente verduras a ver corico 20 traemos mixteada la bolsa oiga de todo un poco a 20 a ver mi feria hay una frutería ahorita la traemos a la feria otra otra mamá va pues mamá va pues mamá va pues vente vente gracias andale ahorita lo vamos a juntar todo y al último se lo van a repartir a ver échale aquí en las bolsas ahorita lo voy a repartir todo yo darte 50 vámonos 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 pues no eso es de los otros le van a poder traemos las bolsas hechas sudaditas aquí andamos en el centro ya vendimos las dos primeras bolsas 50 bolsas ganamos en un ratito en dos bolsas aquí vamos a ir al centro a seguir vendiendo a ver que chau no se despen plebada vámonos la primer parada que vamos a hacer plebada va a ser aquí en la plazuela aquí en la plazuela vamos a bajarnos a ver si nos compran bolsas mixteada porque las mixteamos ahí le echamos un plátano dos pepinos dos cebollas dos chiles limones tomate la mixteamos está bien en 20 pesos yo digo y aparte no lo hacemos por dinero lo hacemos para que los plebadas enseñen a chambear para que enseñen a ganar a ganar el peso para que sepan chambear los plebones y aquí venimos a la plazuela ahorita la grabamos plebada yo si quieres vendo mil anda muy perrón tú Willis con la cachuchona es el viejo verlo a lo mi pa vámonos pues saludazo plebada a ver plebones agarren una bolsona a cada uno para ir a vender que traen una que se le caen los pantalones viejón agarren agua agarren ay ay a 20 pesos despresa la wey ay una bolsa dije papi cada uno para que no andes batallando véngase como nos puede véngase para acá todos juntos véngase mamopecho a ver si venden los locones a ver qué le van a comprar va a vender una curico va a vender la primera el viejón a ver curico mira aquí trae ya pero dice que esta buena o no misteada la bolsona nada más que nos traen otra bolsita plebada aquí aquí está no no échale ahí curico échale ahí échale ahí la bolsita ya vendemos la primera aquí en la plazuela plebada échale bien curico bueno muchas gracias venga vámonos vente vente guárdalo aquí en la bolsa ahorita el último lo repartimos a ustedes pídale una mamopecho mamopecho dale una al Cory Willy son aquí viene el viejón me andan ofreciendo por la plazuela para dónde aquí primero ahorita muy para allá qué pasó qué Willy estaba llorando porque te caíste pero te eres bien brumiento loco mira ahí está la bolsona ya se le rompió anda al cien o no seguro bueno pues vámonos pues agarra tu coca o de quién es esa coca de mamopecho vámonos pues a vender ya vendimos una quico rico dice los plebones que aquí mamopecho vendió otra plebada andan con todo eh feria de 500 no me está muy bravo no de 500 no tenemos feria no compran los coca no tengo pura de 500 viejón ahorita vamos a ver si conseguimos feria a ver andale pues vámonos no pues no nos alcanza jejeje vámonos pues ahí en la baraja vamos a ver si nos compran los viejones que están jugando baraja a ver ofrezcan ahí ofrezcan échale échale valente ahí adentro a 21 ofrezcan ahí fruta y verdura trae de todo verduras verduras está donde se compra verduras está misteada viejón ahí está la verdurona a 20 pesos está viendo está jugando traes de todo naranjas tomates son mandarinas son mandarinas las que traen agua agua está rota la huecho y guayabas vámonos estan malentón vámonos está bien no compras verduras a 20 pesos por favor No, yo no puedo ir cargando, papá. Vámonos, Valentón. Hierro. Mira a Willy, se le andan cayendo las papas al viejón. Agua, eche miedo con los carros, vente. Aquí vamos a ir a vender al mercado, a ver qué sale. Al mercado viejo. Simón. Vámonos, pues. Para acá, para adentro, vente, Willy. A 20 pesos la bolsa, viejón. Ándale. Aquí venimos al mercado a seguir vendiendo. ¿Qué? Ya te rompió la bolsa, loco. Ya me caí en el dos. Agua, agua con el camión. Agua, agua. Venga. Ofrezcan, Valente, ofrezcan aquí. A 20 pesos. A 20 pesos. A 20, está mixteada, de todo, viejón. Acá, vente. Está buena la bolsona, 20 pesos. Compra. Ahí está, ya ganamos otra, otra. Otra bolsona, compadre. Tópese. Ofrece, ofrece, mamá, pecho, arriba del camión. Sí. Ahorita, agárralo, ahorita me lo vas a dar. Yo no vendo. Mamá, pecho, ofrece, pues, ya para arriba del camión, güey. ¿Dónde? ¿Nadie quiso? Ya. Ya. Ahí quieren, ahí quieren. No, 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 no. Mira, mamá, pecho. Vámonos, pues. Véngase. Sí. No, para que estén conveniendo. Ahí grita, mamá, pecho. Grita tú, huelete. Verduras, verduras, 20 pesos. Son mezcladas. Ay, el viejón. Verduras, verduras. Ah. Verduras, coja verduras. Sí. A 20 pesos. A 20 pesos, no. Vámonos, pues. ¿Qué pasa? No, no, pero no es una vacía. Víjero el curicu. Vámonos, pues, vámonos, a seguir vendiendo. La vagona, viejón. vamos para acá, no compras verduras? no, no compras verduras? compras verduras? compras verduras? no, vámonos verduras? 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 pierro, pierro verduras? verduras viejo, verduras, 20 pesos la bolsa venimos a comprar un guaracho ahorita enséñenle a mamopecho verduras? a 20 pesos la bolsa está mixteada mamopecho? a 20 pesos ven, ven, ven ven Willy ahí se la dejaron ya vamos mamopecho vámonos gracias lo tengo aquí a ver, regálele esa compras mamopecho al viejón aquí le vamos a regalar una bolsa de verduras viejón, se la vamos a regalar se la vamos a regalar se la vamos a regalar oiga agárrala para usted se la vamos a regalar ándale ahí le va para usted se la vamos a regalar compras de parte de todos los soñadores dile valentón ándale ahí nos vamos abrázalo abrázalo valentón dale un abrazo al viejón vámonos vámonos pues valentón se va pues ahí vamos a varias bolsas vendidas aquí vamos andamos en el mercado ¿qué es eso mamopecho? el tanque el tanque son dice el viejón aquí vamos a seguir vendiendo a ver que sale vámonos pues cierro compras verduras che mío andamos batallando para vender esa bolsa hay que regalarla a ver a la primera persona también las dos y ya nos vamos a los ángeles a vender arre y al grillo arre pues ahorita vamos a ir al grillo a venderle también a ver vente para acá para la plazuela vente che mío para acá para la plazuela la vamos a regalar vente aquí aquí regalen la bolsa plebada aquí regalen le vamos a regalar la bolsa esa viejón no la quiere ah bueno vámonos pues a ver si regálesela adentro regálenla pues le vamos a regalar una bolsa de verduras eso también eso también a él irá tú a él a él vámonos pues fuga plebada pues ya nos vamos a ir vamos a ir a la casa del grillo y de ahí nos vamos a ir a los ángeles a seguir vendiendo ya regalamos bolsas y hemos vendido también cuántas bolsas pues aquí seguimos vámonos así me caigo en el solazo no hay pedo vámonos pues verduras 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 que es willy que te cuesta la verdura ahorita vamos a ir allá a vender verduras vamos pues vámonos pues fuga las verduras si no compro vale un jesky que willy que traes wey que traes verduras a ver pa vueltén pa acá el zoom vámonos pues vámonos pues vámonos pues vámonos pues vámonos pues vámonos pues aquí llegamos aquí está el grillón y ahora aquí está su carro aquí se está cortando el pelo el viejo vámonos a vender verduras ¿por qué no? espérate Corico espérame Corico verduras 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 jálale verduras es acá güey es acá es acá acá ábrele eh buena espérate 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 ahí está ahí está verduras 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 comprele verduras grigo ándale qué rollo qué rollo qué rollo qué rollo te corte verduras si para que vendieran ah para que vendieran tómese tómese ¿cómo andas? bien tómese mañana cumpleaños mañana cumpleaños el grillo a ver compa Willy cómase un plátano pues tienes ratito queriendo comer uno a ver jálese sin miedo al éxito jálese viejo a ver a tu máquina Willy eso está bueno es todo viejo vámonos pues allá va el grillo con toda la gavilla ya se fueron todos los plenos vamos a regalar la verdura compa Willy y aquí le voy a repartir el dinero que ganamos ahorita arre arre pues vámonos uga plebada de huaraches plebada aquí venimos llegando a los ángeles pues ya vendimos un rato en el centro va plebones sí pues vamos a regalarle aquí a sus mamás la verdura y todo el rollo ahorita vamos a repartirle las ganancias también a los plebes que vendieron va y pues vámonos no se dependen aquí vamos a repartir la verdura y la fruta también porque viene mixteada ya viene la lluvia aquí venimos llegando a la mamá de Chemijo a ver Chemijo vájense compadre a darle a su mamá dos bolsonas dale ese viejón aquí le vamos a dar dos bolsas ahorita le vamos a llevar a la mamá de Valentón allá enfrente también mira y pues puro para delante tu mamá también Corico va a todas a todas vámonos pues dale Chemijo ahí viene con parranco iré nos abandonó todo el día no se arrimó para allá pues viejón anduvimos grabando agarre dos bolsas de verdura allá atrás y se las lleva a su mamá agárrela ahí en la cajuela córrele que Chemijo no puede abrir o qué el portón eléctrico el viejón era el abaldo un perro un perro un perro peor no tener el portón a huevo compadre chemijo el viejón y la casa está bien blindada no se meten que viejón compadre como se llama usted el guapo feo compadre guapo en el gorme a ver una bailadita compadre guapo en el gorme llévesela a su mamá compadre mario arre no sigue doña valentona valente doña valentona sigue aquí vamos a ver qué rueda aquí a ver si está tu mamá loco ahí está el centrón de la muerte ahí está el lamborghini el lamborghini gallardo a ver espérate déjalo un poquito para adelante ahí está cálese vamos a llevarle agárrese doble zona viejón a ver valentiano luna doble zona acuérdame taquete y echarlo para allá un poco cálese exacto parece que van a faltar la mamá el willy y la mamá el cobrir exactita dos, cuatro que valente háblale a tu mamá valente háblale a tu mamá doña valentona venga su máquina venga su máquina mandarina agarra saluda a la gente pues saluda a la gente gracias ándale pues vámonos que valente se va venir tu hermana con nosotros o que valente aquí venimos falta la mamá de Willie y la mamá de Willie y la mamá de Corico te cabe esta te cabe en mi cabeza te cabe a ver Willie a ber Millie ah tu no te voy a ahogar sac sola whey que se ven que se ven subajo a la cámara pues saluda y van a ir a ver a ver la cámara saluda y vamos a seguir la mamá el güey y la del core y vamos pues aquí venimos llegando a la casa de willy a ver a ver vamos a ver quién va a agarrarlas saca las dos vueltas mamá pecho tres vueltas pero esto para mí a repudir las tres hecha de apagató a la cara baja toda la java esto también vamos a la vida y toda la java faltan cosas aquí faltan todavía cosas Es el viejo Échala, échalas todas Ahí te va Ahí está, vámonos Eh, falta más allá Eh, Willison, juega Cállalo a tu mamá, pues, ahí está afuera Ahí está doña Willisona Cállala, Willy A ver, carita a los dos Ahí, Willy, carita A ver, carita A ver Júga, pues, vámonos Pierro Saluda a la gente, Ivana Saluda a la gente, pues Saluda, pues A ver, le voy a la ganancia Vendimos A ver, aquí está el dinero A ver, cuéntalo, Valente ¿Cuánto es? 100 pesos Son 110 Pues son 5 Agarra 20 para cada uno Y 10 pesos de volado 10 pesos de volado 20 para ti Y le das 20 a él Y le debes 10 al Cori ¿Están Cori? El mamopecho te debe 10 Arre Le va a tirar estos 10 pesos de volado Ahí le van para allá Ah, ten, mejor al hermano el Valente Lo vamos a arreglar Porque ya no trae nada Ahí te va Para que compres algo Arre pues Que ya no trae nada